Y continuamos en Talcahuano pero con algo totalmente positivo, con dependencias totalmente renovadas, el Liceo A21 volvió a recibir a sus estudiantes luego de 5 años, al resultar afectado en gran magnitud por el terremoto y el tsunami del 27F. La inversión superó los 2 mil millones de pesos. Son los vestigios que dejó el 27F en el Liceo A21 de Talcahuano. Parte de la estructura quedó en pie, pero inhabitable. Luego de 5 años los estudiantes ingresaron por primera vez a las renovadas dependencias del establecimiento, quienes se abrazaban al encontrarse luego de las vacaciones y con la alegría de la nueva y moderna infraestructura. Y esta jornada el Liceo fue protagonista de la inauguración regional del año escolar. Las autoridades también recorrieron sus dependencias, donde destacaron los laboratorios y modernas salas de clases. En total 7.500 metros cuadrados que serán utilizados por los 1.320 alumnos de este establecimiento. Nosotros tenemos hoy día 32 salas de clases construidas, totalmente habilitadas y repletas de estudiantes porque tenemos un promedio de matrícula por curso de 40 estudiantes. Hay construidos dos laboratorios de computación, dos laboratorios de ciencias, dos laboratorios de inglés, dos salas multitalleres. El Liceo A21 claramente es un emblema para Talcahuano y también para el país. Fueron 5 años de trabajo para volver a dictar clases en él, pero al parecer el tiempo también se encargó de premiarlos con el nuevo establecimiento. Es un gran orgullo para nosotros poder entregar esta obra que es el producto del esfuerzo de muchos equipos regionales, también del nivel central, también del gobierno anterior. Y que hoy día entonces se concreta en esta maravillosa obra que ya venían los estudiantes, la comunidad educativa está muy agradecido. La inversión que se ha desplegado para lograr la reposición de este establecimiento educacional supera con largueza los 2.500 millones de pesos, sin contabilizar todo lo que significa equipamiento y la dotación de mobiliario. Una señal más que la comuna Puerto ya está de pie luego de la catástrofe con la apertura de uno de sus emblemáticos liceos. La entrega de este liceo nuevo con infraestructura maravillosa, con estándares que se requieren para emprender el camino de la nueva educación que el país se ha dado. Así que bien porque hemos recuperado un nuevo centro del saber, como hemos dicho, y un llamado a todos a cuidarlo, a entender que este es el lugar donde se forman personas y con ello se construye un mejor futuro para todos en Talcahuano. Los recreos en el liceo A21 ya se viven en casa, incluso toda una generación no se graduó en las dependencias, pero hoy 1.320 estudiantes iniciaron su año escolar en estas modernas instalaciones. Bueno, habían dudas acerca de los plazos de las obras en el A21, pero ya todo se cumplió entonces y están recibiendo ya a los estudiantes, bien por la comuna Puerto.